Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida La piscicultura, aparte de tener un componente ecológico y ambiental, también tienen un componente social Y es que esta actividad es de gran importancia para las comunidades de pescadores como un sustento económico En lagos, humedales y ríos del departamento del Valle del Cauca Son muchos los pescadores que han logrado atrapar peces de gran tamaño como los bocachicos Estos sembrados por la CBC, ya que esta es una especie la cual no se produce en cautiverio Nuestro programa de Valle Más Verde, el cual incluye la siembra de 3 millones de alevinos durante el plan de acción que va hasta el año 2023 Llevamos una meta de 820 mil alevinos sembrados hasta la fecha En lo corrido de este año hemos sembrado 100 mil alevinos Y terminando ya este periodo de lluvias, estamos terminando también la primera temporada de reproducción de especies cícticas Nos encontramos entonces en etapa de alevinaje para retomar durante este último trimestre, este trimestre del año La repoblación es nuevamente y esperar nuevamente el periodo de lluvias que tendrá lugar en los meses de octubre, noviembre, diciembre Donde iniciaremos nuevamente reproducción La piscicultura es una opción productiva bastante interesante ya sea para los mercados locales como para la seguridad alimentaria de las familias Ya que se puede realizar también de manera artesanal Cabe destacar que la CBC es una de las corporaciones regionales en Colombia pioneras en tener un instituto de piscicultura Dedicado a la producción y reproducción de las especies nativas Este es el laboratorio de reproducción de especies cícticas nativas de la CBC Aquí llevamos a cabo todos los procesos de reproducción de nuestras especies nativas Principalmente bocachico y zabaleta Y próximamente estaremos haciendo ensayos de reproducciones de sardinas colirrojas Para así diversificar nuestros programas de repoblación íctica En este momento aprovechando el cese de la temporada invernal Nos encontramos realizando unas adecuaciones aquí en el laboratorio Todas tendientes a mejorar y optimizar los procesos reproductivos Y así aumentar nuestra capacidad de producción Para llevarle a los vallecaucanos unos alevinos de mayor tamaño De mejor calidad para el aprovechamiento de estos recursos Hemos visto como en lagos como Calima, el Embalse Brut Y varios de nuestros humedales asociados al río Cauca Pescadores ya cogiendo peces de bocachico, especies de bocachico de gran tamaño Todos sembrados por la corporación Entonces son los alevinos que nosotros sembramos Y que nuestros pescadores cogen, capturan Y de allí derivan su sustento económico para ellos y sus familias En el último año se han repoblado los humedales Con más de 800 mil alevinos de especies nativas como el bocachico Fundamental para la subsistencia de pobladores Que se benefician de manera directa de estos ecosistemas De las repoblaciones que hace la CBC en los diferentes ríos y humedales Se benefician familias, pescadores y comunidades Es por eso que la meta de sembrar 3 millones de alevinos En todo el Valle del Cauca Es tan importante para la corporación Además de darle vida a los cuerpos de agua del departamento Tiempo seco con algunas lluvias aisladas Se presentó en las últimas 24 horas en la región andina y la región pacífica Para el día de hoy se espera que esta situación continúe Y que se presenten algunas lluvias ligeras aisladas Al final de la tarde y en horas de la noche En Cali se esperan condiciones secas durante el día Llovinas o lluvias ligeras aisladas al final de la tarde y en la noche Especialmente sobre los farallones Habrá una temperatura máxima de 31 grados Y una mínima de 20 grados Celsius Los niveles del río Cauca permanecieron estables En sus puntos de monitoreo de la CBC En todo el departamento Excepto en pan de azúcar Que presentó una tendencia creciente Hidroclimatología de la CBC Que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co Cuentos verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida